Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a hacer nuestro primer ejercicio en Blender. Como pueden ver aquí al lado izquierdo, tengo la imagen de lo que vamos a hacer. Es un sólido. También tengo la imagen del sólido. Esta figura la encontré en internet, en la descripción del video. Les pongo en la página web donde hay más dibujos para que ustedes puedan practicar. Bueno, vamos a Blender. Antes de empezar a dibujar el sólido, voy a explicarles un poco más la herramienta que vamos a usar. La herramienta que vamos a usar va a ser Extrusión. Voy a hacer el tabulador. ¿Qué hace exactamente la herramienta Extrusión? Bueno, la herramienta Extrusión se activa con la tecla E. Al momento de presionar la tecla E, lo que hace Blender es sacarme un duplicado del segmento, de la cara o del vértice que voy a extruir. Después Blender está esperando que con el mouse haga un clic para indicarle la distancia. Si yo no hago el clic, hago clic derecho para cancelar la orden, Blender lo que hace es mantenerme ese duplicado. Con lo cual, si yo estaba extruyendo un vértice, voy a tener, y cancelo la orden, con el clic derecho voy a tener dos vértices en la misma posición, en el mismo lugar. Vamos a ver un ejemplo para que se deje entender. Por ejemplo, acá voy a hacer una extrusión. Blender espera que yo mueva esto. Pero si yo lo cancelo, hago clic derecho, aparentemente, da la sensación de que no hubiera otra cara, pero hay otra cara adicionada. Voy a presionar la tecla Y, y lo curioso es que lo tiene ahí seleccionado. Presiono la tecla Y, y se mueve. ¿Ven? Hay otra cara más. O sea, no me borra el duplicado que saca la herramienta de instrucción. Este error puede ocurrir muchas veces. No es un error. Esta situación se puede presentar muchas veces, y a veces nos olvidamos, cancelamos la orden de instrucción, y nos olvidamos de, de borrar ese segundo duplicado. Y a veces no sabemos, el modelo es tan complejo, por ejemplo lo voy a hacer acá, que puede haber hecho muchas instrucciones, y pudo haber tenido muchas caras, y no saber, en qué cara yo he hecho una instrucción. Entonces, ¿cómo, cómo corrijo esto? ¿Cómo borro, esos duplicados adicionales? Yo presiono la tecla A, y una manera de solucionarlo, es presionar B doble, y elegir Remove Doubles. Con eso lo que hago es borrar los vértices que están en la misma posición. Y de esta manera, esto ya es una cara. Lo voy a repetir, voy a sacar una instrucción, clic derecho, selecciono, todo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo selecciono esa cara, estoy seleccionando la cara que está encima, lo tengo ahí duplicado. Voy a seleccionar todo, presiono Remove Doubles, y ahora sí, esta cara ya es solamente una, no hay un duplicado. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a empezar a construir el sólido, y hay que prestar mucha atención, a esta herramienta de extrusión, que es importante. Para construir el sólido, me voy a colocar en la vista superior, vamos a quitar la perspectiva, y vamos a usar como unidad de medida, el metro. Acá está. Vamos a mover esto un poquito más acá. Vamos a poner, meters. Metters. ¿Ok? Bien, voy a borrar algunos vértices. Control T. Vertex. Acá. Voy a borrar esto. Listo. Este vértice lo voy a colocar al centro, donde está el cursor 3D. El cursor 2D está en el centro. Presiono Shift S, y le voy a indicar acá, que lo que está seleccionado, se vaya a la posición del cursor 3D. Bien, ya tengo colocado el vértice en el centro, en el origen de coordenadas. Donde está la posición del cursor, prácticamente. Me voy a vista superior. Ya lo puse en centímetros. Ahora voy a activar una opción. Presiono el panel de propiedades de la vista 3D. Activo Look Camera to View de una vez, para que la cámara ya esté como yo lo deseo. Acá hay una opción que dice Length. Voy a activar esta opción, para que cada vez que haga una instrucción, me muestre la longitud del segmento que estoy creando. Esto está en Mesh Displays. Esta opción solo va a aparecer, si estamos en el modo edición. Ahorita como he borrado los vértices, este vértice o este objeto está en modo edición. Fíjense que acá abajo dice Edit Mode. En el modo objeto no va a aparecer esta opción. Ok. Voy a cerrar este panel. Acá aparece la palabra Meters. No pronuncio bien esto. Esto nos indica que cada cuadrado que ustedes están viendo acá es un metro. O sea, la distancia de este cuadrado, de este punto a este punto, es un metro. Cuando yo uso el zoom con la rueda del mouse, van a ver que dice 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? No sé si se puede percibir en el video, pero acá hay unos cuadraditos bien pequeñitos que comienzan a dividir el cuadrado mayor, el más grande. Cada uno de esos cuadraditos va a medir 10 centímetros. Es lo que nos está diciendo. Entonces, si voy a hacer un zoom, para que se pueda ver, ahí más o menos se ve, cada de estos cuadraditos mide 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros? Porque nuestro modelo, bueno, vamos a usar estos cuadraditos como referencia, porque nuestro modelo, vamos a usar como unidad de medida, el 10 centímetros. Acá vamos a hacer 10 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Entonces, aquí, si cada cuadradito va a valer 10 centímetros, va a ser una buena ayuda. Voy a acercarme ahí, y, perdón, acá, ahí está, ahí está, ahí, otra vez, 7, ahí. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo el punto seleccionado, el vértice, que está acá. Yo lo tengo seleccionado. Y voy a empezar a trabajar la vista superior, que está acá. Este de acá, esta parte verde. Voy a crear el primer segmento, que está en la parte de aquí abajo. Todo este ancho es de 50 centímetros, le restamos 30 centímetros, vamos a tener que crear un segmento de 20 centímetros. Entonces, me voy a Blender, hago una instrucción, y comienzo a jalar. Bueno. Aquí voy a usar Control. Cuando uso Control, va a restringir los movimientos, o los espacios, de 10 en 10. Voy a jalar un poco más, y ya llegué a 20. Suelto Control, y esto se me va a mover por otro lado. Entonces, tengo que presionar Control, y después presiono, o hago un clic. Listo. Con el botón izquierdo. No es el derecho. Ahora, hay otra manera de hacer esto, que es usando el encaje en rejillas. Lo voy a activar. Está aquí abajo. Tiene la forma de un event. Snap during transform. Y voy a activar este botón, para que me respete las rejillas. Tengo que activar estos dos botones. Muy bien. Voy a hacer un desplazamiento. Voy a hacer una instrucción hacia arriba. Presiono la tecla E. No necesito presionar Enter, en este caso. Solo desplazar el mouse, hacia arriba, hasta que se encaje, y aparezca acá, 10 centímetros. Lo mismo voy a hacer ahora. Aquí me he equivocado. Qué bueno que me he equivocado. Así, de esa manera les explico, que también puedo usar la tecla Y. Entonces, teníamos que dibujar este segmento, de 10 centímetros, de acá abajo. Esto debería estar, en esta posición. Aquí. Voy a presionar Y. Y lo jalo por allá. Ahora sí. Ahora sí voy a hacer la parte de acá arriba. Esto que crece. Este es de 10 centímetros. Esto acá no indica la dimensión, pero se puede deducir, si el ancho es 20, y todo esto es 40, entonces 40 menos 20 son 20, para cada lado es 10, porque es algo simétrico. Entonces presiono Extruir, la tecla E, y jalo, perdón, no me hace caso, Extruir, y jalo hacia arriba. Ok. Otra vez, presiono la tecla E, me voy 20, y acá comienzo, a hacer el dibujo, ¿no? Bien. Ya llegamos, ya hicimos todo el contorno, haciendo Extrucción, y moviendo el mouse, y encajándolo en, en cada cuadrícula. Ahora selecciono el primer punto, y el otro punto, el último punto, y presiono la tecla F, para unir esos dos cementos. Y listo. Ya hemos hecho una primera parte. Ahora vamos a necesitar hacer, esta circunferencia, esta circunferencia, es este, es un arco, que tiene un radio de 10 centímetros, no es una circunferencia, es un arco, pero Blender no permite hacer arcos, sino circunferencias. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a seleccionar este punto, y este punto, ya los tengo previamente seleccionados, y voy a colocar el cursor 3D, en el medio de los dos, pero yo presiono Shift S, y le digo, cursor A, seleccionado, auto selected, y listo. Ya está en el medio de los dos. ¿Por qué lo coloca ahí? Porque cuando yo inserté, el círculo con Shift A, ese va a ser el centro de la circunferencia que voy a colocar. Ahora, la circunferencia que se va a colocar es de un metro, me voy a alejar un poco, hasta que aparezca metros, presiono Shift A, y elijo círculo, y se va a colocar de un metro. Acá en la esquina inferior, izquierda, ahí podemos modificar el radio, dice vértices, radio, acá hacemos un clic, y escribimos, 10, 10, CM, Enter. Y ya tenemos, una circunferencia, con un radio de 10. Por defecto, se seleccionan todos los vértices, yo los desactivo, y comienzo a borrar los que no me sirven, porque solamente quiero el arco de, que es la mitad del círculo. Listo. Ahora selecciono, estos dos puntos de acá arriba, y presiono F para unirlos, ahora los de abajo, y presiono F para unirlos. De esta manera, de esta manera, ya tengo ya casi la figura, la parte de abajo. ahora voy a presionar B, y voy a seleccionar este lado, voy a presionar F para formar la primera cara, que es esta parte, me voy al otro lado, presiono F, y ya tengo las dos caras. Voy a hacer una rotación, voy a decirle que las vistas se roten alrededor de este punto, pero eso presiono el punto de, el teclado numérico, ahora todo rota en base a ese punto. Presiono Z para ver las caras, me cambio el modo caras, selecciono esta cara, y bueno, selecciono esta cara. Cuando hace la herramienta de instrucción, la instrucción, se va a ir hacia abajo. Entonces acá tengo que hacer una corrección, voy a presionar N, para que ustedes se den cuenta, donde dice Mesh Display, hay una opción que dice Normas, presiono el cubito, y ahí me muestra unas líneas, que nos indican que se va hacia abajo. O sea, lo que vamos a hacer acá, es corregir las normales, para que esto se vaya hacia arriba. Si yo ahorita uso la herramienta de instrucción, todo lo que instruyo, se va a ir hacia abajo, no hacia arriba, en el eje Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir esto? Selecciono las caras, todas las caras, presiono Control N, y aquí nos aparece, Make Normal Consistent. Yo le digo, le hago clic acá en Inside, y me lo invierte. ¿Ok? Una vez corregido esto, desactivo, y listo. Ahora sí, voy a hacer la primera instrucción. Pero antes de hacer la primera instrucción, voy a desactivar el encaje, con la rejilla, que está acá abajo. Lo desactivo. Y, ahora presiono la tecla E, ¿no? Y voy a poner, igual, y voy a escribir, 1, 0, C, M. 10 centímetros, porque nos indica acá en el gráfico, que es la altura 10 centímetros. ¿Ok? Bueno, ya hice la primera parte, ahora vamos a hacer esta parte, la parte superior, que es de acá arriba, es 20 centímetros. Hago clic en esto, y presiono otra vez, E, igual, 20 centímetros. ¿Ok? Si yo no pongo CM, ese valor de 20, lo va a considerar este blender, como metros. Ya tenemos el sólido, el sólido, perdón, ya tenemos el sólido hecho. Ok. Parece que está bien. Presiono el tabulador. Ahora, como ustedes, vamos a poner algunos acabados, como ustedes pueden ver aquí, lamentablemente, esto se ve, como si fuera, faceteado, ¿no? No queremos eso, lo que vamos a hacer es, hacer que se vea bien suave. Existe una herramienta, que nos permite hacer esto. Esa herramienta es, está en, en el panel de herramientas, tools, y acá vamos a escribir, smooth. Perdón, vamos a presionar sobre smooth, este botón que está acá, debajo de shading, smooth. El problema con esto, es que nos va a suavizar, todas las caras, incluyendo, incluso los que no necesitamos suavizar, de 90 grados, estas esquinas, que no necesitamos suavizar. Esto se puede solucionar, con un modificador. Elegimos flat, para que aparezca como estaba antes. Los modificadores, se colocan, en el panel de propiedades, que está aquí al lado derecho. Hago clic acá en este, que parece una llave, una herramienta de llave. Y acá dice, add modify, y acá elijo, edge split. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosa va a hacer, edge split? Edge split va a trabajar, mucho con small. Edge split, va a este, va a ser, va a impedir, que los segmentos, que sean mayores, a 30 grados, o que tengan inclinaciones mayores, a 30 grados, se suavice. Obviamente, esta esquina de acá, es de 90 grados. No se va a suavizar, porque tiene que ser, menor de 30 grados, para que se suavice. Y toda esta parte de acá, es menor de 30 grados. Entonces, cuando yo presione smooth, listo, se solucionó. Solo se va a suavizar, los, las caras que van formando, ángulos menores, a 30 grados. Ahora voy a añadirle, a mi figura, este, un biselado. Porque en la vida real, esto es demasiado perfecto. Entonces, vamos a quitar acá, vamos a los modificadores, y elijo, better. El modificador, siempre se va a colocar, después del primero, que yo haya añadido. Yo puedo cambiar la posición, el biselado, necesita estar, antes del edge slip. edge, vamos a ver, edge split, no edge slip, me he equivocado. Hacemos un clic en este botón, y ya lo subo. Y van a ver que tiene un biselado, ven como se pone, ese es el biselado. Pero también me va a biselar, esta parte de acá, que esta parte no quiero que se bisel. Entonces, de una manera muy análoga, elegimos angle, y en vez de, y si se dan cuenta que aparece 30 grados. Cuando le digo angle, solo me va a biselar, aquellas esquinas que sean mayores a 30 grados. En el otro caso, era menores a 30 grados. Acá, mayores a 30 grados. ¿No? El biselado es muy, muy grueso. Acá hay 6 centímetros, pero esto no es válido. Hay que ponerlo a 0, perdón, vamos a manejar medidas. 5 milímetros, estaría bien. Y luego bajamos segmentos a 6. Bueno, en realidad no pone segmentos. Si se dan cuenta, esto lo divide en caras. Presiono tab, perdón, elijo zeta. Y acá voy a poner 1, para que se den cuenta. 1 significa una cara. No sé por qué le han puesto segmentos. Le pongo 2, y se divide en 2 caras. 3, 3 caras. ¿Ok? El biselado se va subdividiendo. 6 es adecuado. Bien. Ya hemos puesto el biselado. Espero se haya entendido esto. Sí. Está bastante, está bastante bueno el modelo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle materiales. Vamos a ponerle un plano. Shift A. Vamos a poner plane. Y lo vamos a estirar. Vamos a estirarlo, vamos a estirarlo, vamos a estirarlo. Vamos a acomodar la cámara. Yo ya le puse Look Camera To View. Entonces ya puedo hacer esto. Hice desde un principio. Acá vamos. Ahí creo que está bien. Voy a la vista superior, y voy a acomodar este dibujo. Vamos a cambiarlo a Blender Cycles. Vamos a preparar para el renderizado. Y acá voy a ponerle usar nodos. 3.5, que es más o menos el que yo uso. Lo roto. La vista lateral. No está mal. La vista frontal. Tampoco está mal. Vista superior. Listo. Bien. Acá vamos a usar un plugin. Voy a más envisar la ventana, porque ya no necesitamos el dibujo. Entonces, voy a añadir un plugin. Este plugin ya en realidad lo tengo instalado. En la descripción voy a indicarles desde qué página lo pueden sacar. Entonces, a través de File, Use Preference, y los plugins o add-ons están aquí. Add-ons. Bien. Se instala un plugin. Cualquier plugin se instala de la misma manera. Se van acá donde dice Install from File. Eligen la carpeta. Yo lo tengo en el escritorio. Eligen. Tengo add-ons. Hay varios add-ons. El add-on es PBR Material Textures y Install from File. Bien. Ya se instaló. Ahora me voy acá a la opción Material. Y aquí ven Material, PBR, Materials. Y lo activo. Esto me va a permitir trabajar con materiales PBR que tienen muy buenos acabados, son bastante realistas. Voy a elegir acá mi modelo. Clic derecho. Nuestro sólido. Me voy acá. Y acá aparece la opción PBR Materials. Hay que hacer clic acá en Usar Nodos. Y acá PBR Materials. Ahora acá elijo el material. Para elegirlo simplemente hago clic. Voy a elegir todos que sean plásticos. Vamos a acá le cambiamos el color a verde. Ahí más o menos. Y a la superficie le vamos a poner acá también ponemos nuevo. Y vamos a elegir plástico. Y le vamos a poner rojo. Vamos a dejar en rojo. El Rowness le vamos a bajar a un poquito 0.02. Y también acá. El Rowness es la suavidad que le va a poner al reflejo. Vamos a poner 0.02. Eso es según lo que ustedes desean. Presiono 0. y presiono F12.00. O sea que tal sale. Listo. Nuestro primer render. Y acá ven que salen unas cositas como un ruido. Podemos corregir eso un poco. Vamos aquí a esta opción. Y también de esa manera también aceleramos el renderizado. Vamos a Light Paths. Y donde dice causticas reflectivas. Reflective Glossy lo desactivamos también. Vamos a ponerle 0.5. Eso ayuda a acelerar los renderizados. Y presiono F12. Ven como el renderizado es un poco más rápido. Y el acabado es mucho mejor. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden hacer click en like, suscríbanse, pregunten cualquier cosa y bueno, hasta el próximo video. Otro sólido más para seguir practicando y explicando más opciones de Blender. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.